Compañero docente, mi nombre es Hugo Mercado. Yo los estuve acompañando en estos dos últimos años en el Consejo Superior y quiero seguir haciendo. Para ello, les propongo que el próximo viernes 19 de noviembre los acompañe a partir de las 9 de la mañana para que ejerzan su derecho al voto. Quiero proponerles algo, y es, necesitamos unos docentes más comprometidos con la universidad, pero también comprometidos con la región. Para ello, queremos un compromiso con la calidad. Por eso necesitamos acompañar a las directivas de la universidad para la selección de un cuerpo docente adecuado, con calidad, excelente, pero sobre todo comprometido. Porque estos 45 docentes que ingresarán este año y los otros 45 que ingresarán el año entrante necesitan un acompañamiento fuerte por parte nuestra para que entren a ser parte de la familia Unimandalena. También necesitamos internacionalizar nuestra oferta académica de tal forma que nuestros docentes puedan participar de eventos internacionales en donde puedan hacer docencia, investigación, extensión y hasta emprendimiento. También necesitamos actualizar nuestro estatuto docente para que se esté más de acuerdo con nuestra naturaleza, con lo que nosotros realmente somos, con la inclusión, con lo pluridiverso. Así somos nosotros. O sea, hay que nos conozcan de esa manera y que pueda ser adaptativo para cada una de las cosas que nosotros necesitamos realizar. Necesitamos también un bienestar, un bienestar universitario que nos permita a los docentes gozar de esos servicios que nos generen cierta tranquilidad en nuestra organización. Entonces, los invito a votar el próximo 19 de noviembre. Acompáñenme en el tarjetón en el 01 Hugo Mercado, Miri Vázquez. Acompáñenme en el tarjetón en el tarjetón en el tarjetón en el tarjetón. Acompáñenme en el tarjetón en el tarjetón en el tarjetón en el tarjetón. Acompáñenme en el tarjetón en el tarjetón en el tarjetón.